¡Suscríbete! El Consejo de la República tomó posesión este día, estando integrada de la siguiente forma. Presidenta Anabela Castro, Vicepresidente Rafael Barrios Flores, Arturo de la Cruz, Rosalina Tuyuc, Secretarios Francisco Javier Castellanos, Ángel Mario Salazar Mirón, César Fortuny y Everardo Ramírez Yad. El presidente saliente del Congreso y como se caracteriza en la mayoría de funcionarios de este gobierno, realizó un manejo honesto y honrado del quehacer político. Y como cosa insólita, dejó las arcas llenas. Producto del manejo honesto, eficiente y responsable de los recursos financieros que se asignaron a este organismo, se logró ahorrar más de 30 millones de quetzales. Así es, más de 30 millones de quetzales, o sea, el 50% del presupuesto del año de 1996, sin dejar de atender las necesidades del Congreso de la República. Esta actitud no tiene precedentes en este alto organismo del Estado y le permite a la Junta Directiva Entrante invertirlos en el proceso de modernización iniciado el 14 de enero de 1996. La nueva presidenta se comprometió a trabajar en favor de los guatemaltecos. Asumo mis responsabilidades como presidenta del organismo legislativo en un momento de muchas oportunidades para Guatemala, en el cual al Congreso de la República le corresponde desempeñar un papel trascendente e intenso. Se ha firmado la paz y ahora corresponde construirla. Se trata en esencia de perfeccionar, ampliar y profundizar la democracia y junto con ello fortalecer las condiciones para la gobernabilidad del país. Los cambios en lo político, social y cultural tienen que tener sustento en una economía pujante y equitativa y el conjunto puede sintetizarse bajo el concepto de modernización del Estado y de la sociedad. Al cumplirse este día el primer año de gobierno, el presidente Arzú presentó su informe ante el Congreso de la República. De todos los que estamos involucrados en esta administración, se logró terminar exitosamente el año. Indudablemente queda mucho por hacer. Tenemos grandes desafíos por delante, tenemos grandes deficiencias y debemos reconocer que hemos cometido errores, somos humanos y los vamos a seguir cometiendo probablemente. Pero ninguno de ellos son producto de un hecho deliberado de dañar, de causar problemas, sino por el contrario, el único interés de este gobierno es sacar adelante el país y todos los guatemaltecos creo que así lo han reconocido. De manera pues que los invito a que juntos hagamos realidad ese futuro que hemos ido conquistando con el esfuerzo de todos los guatemaltecos y el sacrificio de muchos que nos precedieron. Efectivamente, el sentir de la población fue plasmado en dos encuestas diferentes publicadas hoy, en dos de los principales medios de comunicación social del país. En siglo XXI, el 70% de los guatemaltecos ven positiva la labor del presidente Arzú y su equipo de gobierno en su primer año de gestión. También en siglo XXI, el 59% de guatemaltecos afirman que este año estarán mejor que antes. Y sobre cómo estará el país dentro de un año, la respuesta del 45% de los encuestados señaló que mejor. Además, el 56% de la población piensa que la violencia se reducirá y que los efectos de la firma de paz serán beneficiosos para Guatemala. Por su parte, en la encuesta de Prensa Libre se señala que el 60% de la población dice que estará bien y califica el trabajo del mandatario y su equipo como bueno. Todo esto se demuestra con la respuesta que da la población sobre la labor del presidente Arzú en 1996. Creo que sí, Álvaro Arzú, pues al menos ha hecho algo bueno por lo que se ve, ha trabajado bastante. Creo que sí se ve internacionalmente que Guatemala ha crecido, pues, por las mismas situaciones que se han dado. Pues, pues, fue mejor que los anteriores. En términos generales fue buena. Fue buena porque, primero, logró muchas cosas que no se habían podido lograr. Por ejemplo, el hecho de la firma de la paz, ¿no? El hecho del caso de Moreno. Creo que fue algo relevante ese año, porque ningún presidente se había atrevido a hacer lo que hizo en cuanto a la corrupción en las aduanas, ¿no? El presidente Álvaro Arzú conversó este día con la prensa nacional. Yo me siento complacido con el rendimiento del aparato de gobierno. Si bien es cierto, todavía tenemos fallas, tenemos deficiencias, tenemos carencias. Las mismas fueron enfrentadas este año con una determinación invalorable por parte de todos los integrantes del gobierno, con una decisión de trabajo y con toda honestidad en el manejo de los recursos, que es la parte vital para que la administración pública pueda salir adelante. No todo está hecho, desde luego. Queda mucho por hacer. Sin embargo, estoy seguro que con la consideración y el apoyo del pueblo de Guatemala, mismo que hemos tenido hasta el momento, vamos realmente a lograr sacar adelante a nuestro país, reincorporarlo nuevamente a ese concierto de naciones democráticas y lograr efectiva y claramente un proceso de desarrollo intenso para beneficio de todos los guatemaltecos. Referente a los trabajadores del Estado, el presidente Arzú manifestó lo siguiente. Yo creo que, por lo menos con quienes nosotros hemos tenido oportunidad de comentar, de conversar, ellos están muy conscientes de ese esfuerzo y están dispuestos a cooperar con el gobierno de la República y por sobre todo con el país, porque indudablemente ellos están al tanto de la situación financiera de Guatemala, todavía es una situación precaria, y están conscientes, como le digo, de ese gran esfuerzo que estamos haciendo y están conscientes de algo muy importante, de que tiene Guatemala un gobierno honrado, en el que cada centavo que está entrando a las arcas nacionales le está siendo devuelto al pueblo de Guatemala en servicios, en obras, en beneficios. De manera pues, que el sector público yo creo que va a actuar en forma muy responsable, el pueblo de Guatemala espera que así sea.